María Vilca miente descaradamente, tal vez no esté en sus cabales. Sé que sufrió una tragedia que la traumatizó, pero eso no quita que intente aprovecharse de mi familia. Nos pide dinero desesperadamente. Ya alguna vez mi esposa Noelia la ayudó como parte de su labor social, pero lamentablemente alguna gente intenta aprovecharse de esto y seguir viviendo a costa nuestra, a pesar de la tragedia que nos ha tocado vivir. Mi esposa Noelia está postrada en una cama por Dios y esta arpía, lo único que quiere es dinero. Y estos son manotazos de ahogado, pero todo tiene un límite. Déjame decirte, María Vilca, no vamos a seguir dándote dinero, entiéndelo por favor. ¿Cómo lo ves? ¿A qué te refieres? Ay, si se le nota sincero, sobrado, hipócrita. ¿Lo ves? Yo lo hago bien, ¿ah? Igual se pasa. Quería ponerse una corbata de dos mil dólares. Yo ni hablar, estás loco. La gente es muy prejuiciosa. No creo que mi padre tenga que aparentar a alguien que no es, si es inocente. Así son estos temas, fío. La imagen, lo que comunicas y cómo lo comunicas es muy importante. Bueno, tú sabes de eso. Es tu tema. Esas luces están dándole de frente, se debe estar achicharrando. Ahora va a parecer nervioso el pobre. He recibido imágenes, que creo que ya se las han hecho llegar, del periodista de la Cruz. Él no está desaparecido, como dicen. Al menos hay gente que lo ha visto. Creo que él no quiere dar la cara o ser visto en esas condiciones. Se acabó mi novela. Ahora solo me queda ver noticias. Por favor, ese tipo está borracho. Ahí tienen al respetado hombre de penas, indolente a las preocupaciones de sus colegas periodistas. ¿Qué tal raza? Miren ahí. No estaba perdido, sino que estaba dando rinda suelta a la vida bohemia que le gusta a estos caviares, en vez de asumir su responsabilidad como periodista. Acá yo soy la víctima. Mis derechos se han visto vulnerados con sus difamaciones. ¿Y ahora sale esta mujer? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de periodismo es este? ¿Vamos a regresar a las épocas del sin confirmar? Por favor. Miren a esta sabandija. Vivito y coleando. Y Mary preocupada por tremendos sinvergüenza. La agarran de tonta, mi Mary. Es que ella es muy buena, es muy muy sana, es... Y lo sé, no tiene ni media. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese tipo? Un periodista de esos que se creen dueños de la verdad. Pero miren, está todo drogado ahí, porque eso no es borrachera, hermano. Ese está en otra orden, está en otro lado. ¿Ese es de Guillermo de la Cruz? ¿Él no estaba desaparecido? Sí, bien desaparecido está. Miren. ¿Cómo desaparece, mira? A cólera, hermano. Una vez más se confirma lo que yo tanto digo. Mary, con el tema del hermano, es capaz de todo, pierde la cabeza. Mira. La gente la utiliza. Ay. Hey, Johnny. Perdón, me voy a estar preocupado. Aló, Johnny. ¿Cómo está, Rosita? Bien, Mary, bien. Rosita está muy bien. ¿Y sabes quién está bien también? Tu amigo, el reportero ese. ¿Guillermo? Sí. Pende la tele. Tremenda joyaza. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Eso no quiero hablar. Nunca usted quede bien la camisa. ¿Qué te pasa? ¡Tarrante! No puede ser. No puede ser. Es Guillermo. Sí, es él, pero él sería incapaz. Él nunca ha tomado y mucho menos de estar en estas situaciones. ¿Guillermo? Pero... Sorprendentes imágenes de Guillermo de la Cruz en estado verdaderamente lamentable. Una pena sinceramente. Recordemos que el periodista de investigación estuvo en rehabilitación hace un par de años por problemas con el abuso de sustancias ilícitas. Se especula que la recaída estaría relacionada con su reciente juicio de divorcio con su expareja, la conocida diseñadora Nicolette Aliaga.